...que me hace de mí, no se ofende una dama Las mujeres no son de piedra, son seres humanos Ellas tienen almas, de nada vas a ver conmigo Si le vuelves a pegar Una mujer no es un objeto, no No le hieras sus sentimientos No la faltes, no la lastigues Tú naciste de una mujer Se retoma el caso de la pareja de la guayiga Confirmada por Luis Miguel Jaques Rodríguez Y Elizabeth Almarante Pacheco Quienes fueron arrocados en un pozo séptico Después de haber sido ultimados Recientemente se han descubierto nuevos Recientemente se han descubierto nuevos detalles Sobre este caso Después del arresto de dos de los supuestos culpables Dilan Alberto Ortiz y José Alfredo Ventura Tupete Estos hombres al ser interrogados por las autoridades Revelaron las identidades de los otros involucrados Y supuestamente proporcionaron detalles más específicos Sobre lo que ocurrió con la pareja De acuerdo con su testimonio El pasado 23 de enero del presente año Tres hombres Leonardo Méndez Mojica Dilan y Eddie Álvarez Ramírez Llegaron en compañía de Luis Miguel Al hotel Callao de Boca Chica Donde se le asignó la habitación Número 02 Sin embargo A nexo de las 7 de la noche De ese mismo día Leonardo y Dilan salieron del motel Dejando solo a Luis Miguel Luego A la medianoche Regresaron a la habitación Donde el fugitivo José Miguel Álvarez Supuestamente le quitó la vida A Luis Miguel Aparentemente por orden Demóquica Posterior a lo cometido Los sujetos montaron el cuerpo sin vida A un automóvil Marca Hyundai Tucson del año 2020 De placa G496783 Pero esto no es todo Ya que sin pensar en las consecuencias Y sin mostrar arrepentimiento alguno El grupo decidió Ir a la vivienda Donde habitaban Luis Miguel y Elizabeth Una vez allí Procedieron a Llegar también a Elizabeth Que minutos después Terminó sin vida en manos De hostos hombres Luego de este doble crimen El grupo se deshizo de los cuerpos Arrojándolos al pozo séptico Según la información Proporcionada por Dylan y José Alfredo Las autoridades lograron arrestar A los demás implicados del caso ¿Hasta dónde llegará esto? Es como si fuera una serie Y esperamos otro capítulo Porque hay muchas cosas Que se han dicho en esto Que todavía están inconclusas ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios Comenten Compartan este video Háganle saber a todos Que están conectados con nosotros Suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Así Cada vez que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram Como Arroba829music Y el mío El mío personal Arroba Adam Lester Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!